Realtar la muerte, ¿viste, cabrón? Realtar la muerte. Lonto, cabrón, ¿viste, banderichos? Manuel. Vestida negro Freemason y la glopeta chipiá con la máscara de Jason. Lo peiné en la correa y cuidándome de los del fútbol y la dea. Y te acostamos en la brea, los 4-7 son rápidos como vareas. Y te matamos donde sea y hacemos engaños, cabrón, aquí nadie chotea. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Ferrari y tú estás preparado, me chingas de la di. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por el party. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Ferrari y tú estás preparado, me chingas de la di. Illuminati, 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 Illuminati. Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por el party. Te arrendemos el kertel y te hacemos la boda, cabrón, con la muerte. Y Lucifer va a buscarte, pero te vas pa' la muerga, cabrón, pa' gocerte. El tequila te cata y tenemos la vida con la azafata. Detención la culata y te damos un yo paso y te ponemos a bailar bachata. Yo pido la cuesta y los palos, las balas son risas, I'm hot, yo. Jorame como Dolly Gonzalo, yo hago mucho y yo nunca enseñalo. Yo soy un demonio y yo soy un diario y en los people yo soy un rey. Y yo soy millonario, yo soy intocable, igual puta como Gucci Mane. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Ferrari, y tú estás preparado, me chingando el grani. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por el party. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Ferrari, y tú estás preparado, me chingando el grani. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por el party. Illuminati, me wake up tomorrow and buy a Bugatti. Illuminati, shirping a Rari, one llama la oxy. Two twin hoes in the lobby. Oh, sorry bitch, I don't say sorry. I'm on that bitch from the UK, I flutter her on Molly, now she act retarded. Yeah. Illuminati, make a bitch go crazy. I don't know which one of these is my baby. Bust out AP, cross 180, 35, pull it to your head like KD. Bust it, bust it, bitch go bust it. And I had 10 fights with me and rush it. You don't wanna fuck me, fuck all my cousin. Illuminati, bitch, I'm on my buckshot. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Ferrari, y tú estás preparado, me chingando el grani. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por party. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Ferrari, y tú estás preparado, me chingando el grani. Illuminati, Illumin, 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 Illuminati. Torro del Polari, yo cobro 400 y 500 por party.